¿Qué hacer cuando nos faltan las fuerzas? Es decir, cuando nuestra vida espiritual nos parece que no podemos hacer más. ¿Qué hacer cuando nos parece que la montaña es muy alta y nosotros no tenemos tiempo o no tenemos fuerzas para llegar? En este número 18 de nuestras cápsulas que hemos hecho sobre la imitación de Cristo, tomado del libro tercero, en el capítulo 51, Tomás de Kempis nos dice que hay que hacer cosas humildes. Cuando no podemos hacer cosas grandes, hagamos cosas pequeñas. Nos recuerda a lo que era el caminito que llamaba Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús nos recuerda lo que es el hacer las cosas humildes. Ella misma en su vida se da cuenta de que ella no puede hacer cosas grandes, no tenía fuerzas para cosas grandes. Y por lo tanto ella elige las cosas pequeñas, las cosas chiquitas. En las cosas pequeñas, en las cosas chiquitas, podemos mostrar ese mismo amor que en las cosas grandes. Porque lo importante no es el tamaño de las cosas que hacemos, sino el amor que ponemos en las cosas. Elegir lo pequeño, elegir lo humilde, es elegir ese gran amor que podemos poner en las cosas. Por lo tanto, ¿qué hacer cuando nos parece que no podemos alcanzar las cosas grandes? Seguir trabajando, seguir confiando, seguir entregándome con el mismo amor. Porque el amor no se mide, el amor es todo. El amor es dar todo lo que yo tengo a Dios. No importa si lo que tengo en este momento es grande o es chiquito. No importa si mi vaso está lleno o está casi vacío cuando lo entrego todo, cuando entrego todo el amor. Y eso es lo que me puede ayudar. ¿Qué hacer cuando no puedo hacer cosas grandes? Continuar haciendo lo que yo puedo, aunque sean cosas chiquitas. Continuar en ese camino hacia Jesucristo, en imitar a Jesucristo en medio de la pequeñez.